Este libro, El paraíso a pinceladas, de Eduardo Barba, publicado por Espasa, prologado por Antonio Muñoz Molina e ilustrado por este servidor, va a ser presentado el próximo 11 de abril a las 6 en el Jardín Botánico, en el Real Jardín Botánico de Madrid. Y como el símbolo de Madrid, uno de ellos son los madroños, pues he elegido esta ilustración para comentároslo, para anunciar esto. Aquí veis como yo la dibujé y vais a escuchar lo que cuenta Eduardo de este jardín pintado en Pompeya, en el que el artista creó un trampantojo, creó un jardín fantástico en las paredes de una habitación sin ventanas. Dice así, a la derecha de la fuente tenemos otro prodigio de planta, un madroño. Este arbusto o pequeño árbol es un indispensable del jardín mediterráneo. Los ingleses lo llaman el árbol de las fresas debido a que sus frutos muestran un tono rojizo y una textura ligeramente similar al de las fresas del bosque.